Sobre el perfeccionamiento del sistema de atención a la familia, la ministra de Comercio Interior Betsy Díaz Velásquez presentó un grupo de propuestas relacionadas con nuevos criterios de inclusión de las personas que serán favorecidas, las fuentes de financiamiento para asegurar mobiliario y equipamiento y el esquema de abastecimiento. La titular del sector subrayó las deficiencias de este programa que se implementa en el país desde el año 1998. Es insuficiente las entregas por la industria alimentaria de los excedentes e inestabilidad de los surtidos planificados, hay desactualización del registro de los beneficiarios, hay un incumplimiento de entrega también de las producciones locales, quiere decir lo que los gobiernos municipales y provinciales pueden gestionar, como norma general no se logra estabilidad en que las formas productivas atiendan el programa. Y bueno, hay una falta de atención y exigencia también con los actores económicos que pudieran tener responsabilidad social en el programa. Al referirse al tema del menú para estas instituciones en medio de la compleja situación que atraviesa el país, el primer ministro Manuel Marrero Cruz llamó a buscar desde los gobiernos territoriales alternativas que garanticen una dieta balanceada y estabilidad en los suministros. Hizo énfasis además en la calidad en la elaboración de los alimentos y el cumplimiento de las normas de higiene en cada unidad. Es una cosa muy humana, una de las cosas que tiene nuestra revolución, que lo que no puede ser una chapucería, no puede ser cumplir una tarea, sino ponerle toda la sensibilidad y la calidad que lleva un tema tan importante como este. La reunión de la Comisión Gubernamental analizó también el cumplimiento hasta agosto del Plan y Presupuestos de 2023 para la atención a la dinámica demográfica. La viceministra primera de Economía y Planificación, Mildred Granadillo, se refirió a las principales acciones realizadas, entre ellas la atención a la pareja infértil, la reparación de círculos infantiles y la entrega de módulos de canastilla. Al detallar la propuesta de plan para el próximo año, alertó que aún existen territorios que no han concebido acciones en hogares de ancianos, casas de abuelos y hogares maternos. El Chiego de Ávila no tiene considerada ninguna acción en los hogares ancianos, en Grama, tampoco hay acciones con relación a las casas de abuelos, ni la isla de la juventud y hogares maternos. Hay varias provincias que hasta ahora no han identificado acciones como Mayabeque, Matanza, Cienfuegos, Las Tunas. El 2024 tiene que ser un año de transformación, con soluciones alternativas, buscando locales para adaptarlos a estas circunstancias, con materiales propios del territorio, porque no hay tanto presupuesto para eso, pero sí se pueden hacer cosas y tenemos que exigir. Y los lugares que tenemos, tiene que haber mantenimiento, tiene que pasarle las manos a estas instituciones, hay que ponerlas presentables, higiénicas, para generar el confort. En el encuentro con sede en el Palacio de la Revolución, se dio a conocer una propuesta de acciones de apoyo al programa de atención materno infantil desde los organismos de la Administración Central del Estado y las organizaciones de masas. Daimi Díaz Breijo, Canal Cubano de Noticias.